Inmensa tierra de fe, reflejo del corazón, donde se asoma la luz de un nuevo día. Tierra llena de color, sus mares son la ilusión, desiertos llenos de sol, donde su aroma es amor. El Estado Ideal, lo construimos juntos, el Estado Ideal, siempre con sed de triunfar. El Estado Ideal, lo construimos juntos, el Estado Ideal, donde se encanta ciudad. Con un poderoso armamento, arrestaron a este hombre, presuntamente miembro de una célula de traficantes de droga. En otro caso, investigadores de Baja California, detuvieron a quien aceptó ser un sicario. Trabajaban para el cártel de Sinaloa, específicamente para un sujeto apodado El Checo, que dicen que tienen la plaza en la Ciudad de Mexicali. Le atribuyeron cinco homicidios, pero él los desmintió. ¿Cuántos han rotado? Ocho, nueve, nueve. Tras estos golpes al crimen organizado, vino una racha de asesinatos y homicidios múltiples. En el este de Tijuana, tiraron tres cadáveres con señas de tortura. Una cuarta víctima, a la que habían dado por muerto, sobrevivió y está hospitalizada. Horas antes, la tranquilidad de la turística ciudad de Rosarito fue interrumpida por una balacera que dejó cuatro muertos. Son ya más de 200 asesinatos en lo que va del año, tan solo en Tijuana. Vamos a la baja. Ha existido un poco más de prevención en la cuestión de las autoridades correspondientes. El nuevo repunte de violencia preocupa a los fronterizos. Ha crecido bastante ahorita la inseguridad en esta parte. Lo que sí disminuyó en esta frontera es la cantidad de decomisos de droga, especialmente desde que el gobierno federal redujo el papel del ejército en la lucha antinarcóticos. En Tijuana, Vicente Calderón, TijuanaPress.com.